Operación Deportiva, tu revista semanal deportiva, donde te informamos lo más destacado durante la semana en el mundo deportivo. Y Clayton Kershaw dijo el día, estoy dispuesto a tirar. Los Yankees trajeron a Mariano Rivera en el octavo. No se le dio al principio, que ahora crearon una liga aparte de las grandes ligas. ¡Ale, pues! ¡Y luego! ¡Ale, pues! Estadísticas, resultados, análisis y mucho más. Operación Deportiva. Estamos hablando de béisbol invernal dominicano, y entonces hay que mencionar el caso que nos decía Edgar Moreta. ¿Deben ser privatizados los estadios dominicanos? Esta pregunta surge en la semana en un artículo que salió en el periódico Hoy, donde salía hablando acerca del estadio Francisco Amicieli, que está bien cuidado, y que se mantiene todo el año en buenas condiciones. Sabemos que es uno de los, podríamos llamar al estadio, que más cuida, que más, que mejores condiciones está. El año entero. El año entero. No, no es de esos estadios que hacen las cosas a destiempo. Se podría decir así. Cuando llega la temporada. Cuando llega la temporada, falta una semana, falta esto. No, este estadio, el año entero está siempre con su mantenimiento. ¿Por qué? Porque las personas que son empleados de ahí son empleados del Central Romana, y están específicamente para atender eso ahí. Entonces eso es lo que sucede. ¿Con parte de que deben de ser privatizados sí o no? Yo entiendo que sí. El cuidado. Sí, el cuidado, señores. Los estadios, excepto este estadio, todos pertenecen al estado. Y ustedes se fijan cómo lo mantienen. Siempre hay un problema. En el caso del de San Francisco, fue este año que hicieron lo que uno es clubial para que el agua baje, porque todos los años tenían el mismo problema, que se llenaba. Un drenaje. Un drenaje. Entonces eso siempre lo vemos así. Entonces yo entiendo que no, que los estadios de la República Dominicana no pueden estar en manos del gobierno. Yo entiendo que no pueden estar en manos del estado. Porque es que se le da mayor prioridad a los estadios y se cuidan más, para que no pase lo que han pasado en la mayoría de los estadios de este país. Bueno, ahí está la opinión de Carlos Baez. Y señores, es de considerar, yo también pude ver el reportaje en la semana del periódico Hoy. Y ese estadio se puede jugar cualquier fecha del año, puede iniciar la pelota invernada. El de aquí. Claro. Claro, de lo que le estoy diciendo. Y ya, y se puede jugar automáticamente. Eso no sucede en otros parques, que son de índole público. Y el estado, en materia deportiva, ha tenido sus lagunas. Porque varios de las instalaciones, no solamente en el béisbol, sino a nivel ya de otros deportes, infraestructuras que se han hecho para Juegos Nacionales millonarias. Y lo han dejado destruir. Y lo han dejado destruir. Y hay que tener pendiente eso. Hay que ver, claro está, yo estoy de acuerdo de que se le conceda al empresariado. Pero ver las condiciones, claro está. Porque otra cosa es tú tener un estadio y no permitir que no se gesten otros torneos en desarrollo del béisbol. Porque sabemos que en el estadio Quiqueya, a pesar de que se juega béisbol invernal, se realizan otras actividades que también van en desarrollo del deporte. Igual aquí en el Francisco Micheli, que se han realizado torneos de pequeñas ligas y ese tipo de cosas. Y que no solamente se quede en que se privatice, sino que también se dé la facilidad para que se desarrolle esa disciplina. No estoy de acuerdo con que se privatizan los estadios. ¿Hoy por qué? Porque en este país, casi todas las cosas que se privatizan, terminan teniendo problemas. Pero y te ha visto el estadio Francisco Micheli con un problema. Sí, pero eso... ¿Eso es qué? Desde un principio, desde un principio, eso ya se sabía que era el Central Romano hizo su estadio y lo hizo para ellos. Pero o sea, usted está diciendo que está bien entonces que quede en el estado. Porque, mira, el estadio, el de Telovaga, señores, ese estadio, si a ver no vamos, debe ser desmolido. Y usted sabe que es así. Luego los privatizan, luego la gente que privatizan, que se toman el estadio, ahí viene el problema. No quieren que nadie entre, no quieren que se participe de nada y eso trae inconvenientes. Sí, pero yo concuerdo con lo que dicen los compañeros. Que sí deben privatizarse, ya que aquí se descuidan mucho los estadios. Es como dice el de Telovaga. Ya, ya está. Ya llegó a su punto. Ese estadio del año 1910, por ahí. Sí, pero si las estrellas, los gigantes, les sacan beneficio a sus respectivos estadios, ellos también deben invertir y cuando venga la pelota, arreglar los estadios, porque ellos se benefician económicamente de eso. Yo estoy de acuerdo, pero ese estadio, el de Telovaga, ya no está de arreglar. No, el estadio está de demolerlo, porque ya está arcaico y construyendo nuevo. Claro, ¿desde cuándo aquí no se construye? Señores, óigame, óigame, a todo el panel, ¿desde cuándo aquí no se construye un estadio nuevo? La última vez que se construyó un estadio fue en el año 1979, por ahí, que fue el Francisco Michelli. Después, dígame, ¿dónde se construyó un estadio nuevo? Ni con la expansión del año 1984, ¿se ha construido un estadio nuevo? ¿O es mentira? Somos el principal país productor de peloteros, después de Estados Unidos, y aquí no se puede jugar un partido de post-temporada, de serie regular, de calentamiento, de pre-temporada del béisbol de las Grandes Ligas, porque no hay un estadio que cumpla. Colombia tiene un estadio que parece de Grandes Ligas. Buenas. Sí, buenas. Sí, quiero decir algo sobre eso. Adelante, adelante. Yo soy el papá de Edgar. Oh, librado, Moreza. Oíste, yo considero que ese estadio de San Pedro de Macorís debe de cogerse para ser un monumento, y todo eso con los todos, que han adquirido medallas y trofeos, ponerlo ahí para que la gente que venga, los turistas, vayan ahí. Como un museo. Como un estadio moderno, ya que San Pedro de Macorís no se merece un estadio ya como este. Sí, como un museo. Exacto, exacto. Así. Esa es mi opinión, gracias. Como un museo. Para que los americanos vengan y se lleven su trofeito pequeño, como memorativo, a cada uno de los peloteros, que eso lo tienen en casa, ahí, quizá pudiéndose y desapareciéndose. Ok, muy bien. Lo mismo hay que hacer también con el estadio de la normal. Repararlo, acondicionarlo, arreglarlo y que sea como una especie de museo. Y convertirlo en un monumento. Exacto, una especie de museo. Buenas de los estadios que sí deben ser privados aquí en República Dominicana y no hay duda de que muchos concordamos de que sí. Bueno, siguen las reacciones en las redes sociales. Tengo aquí a Marco Sánchez que también quiere opinar con respecto al tema. Vamos a ver. A veces esto me ayuda aquí. Estoy en vivo. Bueno, vamos a ver ahora para conseguir... Vamos a ver si ahora sí. Me pareciste al tal Iván Moreta ahí. Adelante. Capicúa, como digo yo. Porque crea, sin querer, el simple planteamiento de la pregunta, un enfrentamiento. Si la liga de béisbol de República Dominicana, pues, se organiza aún mejor, para dar mejores condiciones a los estadios, no veo razón por la cual deba ser platicado. No obstante, lo privado funciona mejor que lo público. Eso no es un cuento para nadie. Creo que debe existir un balance entre las dos cosas, porque al final necesitamos los fanáticos que vamos a disfrutar del deporte, que se nos brinde, de verdad, mejores atenciones en dichas instalaciones. Y, por supuesto, esto podría también crear un precedente importante para que se mantenga de manera permanente lo que es el pasatiempo número uno en este país, que es el béisbol. Pero, a Marcos yo le diría, ¿en qué paró o qué beneficio dio la privatización del CEA? La privatización de la E de este. ¿Qué beneficio dio esto al país? Al contrario, tuvieron que devolver para atrás y devolverse a los gobiernos. JL, 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 JL. Mira, también tengo al amigo Víctor Morla, que dice que no hay pruebas más claras que entre el estadio Francisco Micheli, casa de los próximos campeones nacionales, amén, y el estadio Quisqueya, el cual cada año se gasta mucho dinero para el acondicionamiento de este para la temporada de otoño inmenal. Él dice que hay que comparar ambos estadios para darse cuenta de eso. ¿Qué ustedes creen? ¿Que sí? ¿Por en qué sentido él dice de comparar? Él dice como que el estadio de aquí está en mejores condiciones en lo que... Sí, porque es privado. Pero si tú lo comparas en los otros estadios que son públicos, señores, ni señas se parecen al estadio Francisco Micheli. Así es, pero la privatización a veces resulta un poquito problemática, señores. Los que se encargan, los dueños que compran los derechos de los respectivos estadios, tienden a montar una dictadura después y se les rebelan contra las personas que tienen acceso a montar otros torneos y se lo van a prohibir. Eso es típico de nuestro país, República Dominicana. Hermano, en la regla de Caribe no fueran privatizadas. Óigame, nunca, pero nunca usted iba a escuchar eso. Bueno, ese es el tema. Deberían ser los estadios de República Dominicana privatizados. Usted puede comentar aquí en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, donde usted está escuchando este podcast y comentar. Repetamos a la pausa, retornamos con otros temas de la Plotin Bernal, el draft que está a la vuelta de la esquina y también el béisbol de las grandes líneas.